¡Gracias por ver el video! Y Advil es más suave para mi estómago que las vidas Mis clientes confían en mí Y para aliviar muchos tipos de dolores, yo confío en Advil Advil, la medicina avanzada para aliviar dolores Hola ¿Otra que me rechaza? Ya no me tengo que acercarme a las chicas Es tu aliento, Mateo Huele feo Usa escopo Tiene menta con chispa y te deja el aliento fresco Para que te acerques con confianza Scope es tan efectivo matando gérmenes que causan mal aliento Como el antiséptico más conocido ¡Wow! Esta menta sí tiene chispa Use scope Y acérquese con confianza Un recorrido por la injusticia Es lo contrario Tú sabes que con la auditoría quedaré al descubierto Te hago gastar tanto dinero, mi amor Un final peligroso en Donde el círculo termina Protagonizada por Salita Montiem y Raúl Ramírez Ella siempre será un obstáculo para que yo sea feliz ¿Entiendes? Señor, pero otra erogación más Suspenso por el canal de las estrellas A las 11 de la noche ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Oh oh! ¿Acaso los rasguños arruinan la pintura de su auto? Aquí está ColorSmart La acera en colores que desaparece los rasguños Cuando brilla sus zapatos Usted escoja un betundigo al color ColorSmart trabaja de la misma forma Solo escoja el color que iguala la pintura de su auto Cero marcas de llave Use ColorSmart blanco y vea las desaparecer ColorSmart devuelve el brillo a cualquier auto ¡Es increíble! No gaste dinero en un trabajo de pintura Ya puede ordenar ColorSmart La pintura en botella Por solo $19.95 Ordene ahora Y redoblaremos el tamaño de su botella a 16 onzas Y esto no es todo Llame durante los próximos 10 minutos Incluiremos este triple bono Restore Clear Glass Y New CarSense Un valor total de $20 dólares gratis ¡Ordene ColorSmart hoy! Para ordenar ColorSmart Tenga su tarjeta de crédito a mano Y llame al 1-800-453-2500 O envíe un cheque de hilo postal Por $19.95 más $4.50 Envío Manejo a esta dirección Para un servicio más rápido Llame al 1-800-453-2500 Oscar Cadena ¿Por qué tan solito? Solito en una ciudad como México Con 20 millones de habitantes ¿Y qué estás haciendo? Observando y escuchando Soy un espectador más de la vida cotidiana Como todo el mundo La diferencia es que yo traigo una cámara Oscar ¡Oscar! Oscar, ¿dónde te metiste? Oscar, ¿dónde estás? Oscar Cadena Oscar, ¿dónde te metiste? Oscar, ¿dónde te metiste? Oscar, ¿dónde te metiste? Oscar, ¿dónde te metiste?